Hola amigos, yo soy Fravi y hoy os traigo un nuevo rumor de Nintendo Switch Y es que se está hablando muchísimo en los últimos meses y semanas de lo que sería el lanzamiento de dos nuevos títulos Que serían brutales y que se anunciarían muy muy pronto en ese Nintendo Direct Estamos hablando de lo que sería un título por el 35 aniversario de Mario Y otro que sería el regreso de ese título que yo creo que a muchos nos encontró en Wii U Que es el Super Mario 3D World Es decir, podría venir a lo mejor una versión con a lo mejor algún que otro añadido Y a lo mejor llamarse Deluxe o algo por el estilo, ¿no? Habrá que ver, vamos a hablar de todo eso aquí en este vídeo Ya sabéis que también vosotros podéis dejar vuestra opinión en los comentarios Así que antes de comenzar, ya sabéis, como siempre os digo Invitaros a los que no estáis suscritos al canal a que os suscribáis Para no perderos ninguna noticia, ninguna información, ningún directito de Nintendo Switch Si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho esto chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 15.000 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estéis ahí cada día Y dicho eso, pues oye, vamos a comentar un poquito este rumor Os voy a dar mi opinión de si creo que es cierto, si creo que no Y es que este rumor, lo he dicho, ya se lleva hablando bastante tiempo Sobre todo el del 35 aniversario, el del Super Mario 3D World Porque fue un título que en Wii U fue brutalísimo Y obviamente la gente quiere disfrutarlo Ahora también en Nintendo Switch Ya sabéis que esta semana sale lo que vendría siendo Paper Mario Uno de esos títulos que, oye, ya lo tenemos ahí anunciado Tampoco de hace mucho, pero bueno, que sale esta semana Y obviamente después de eso se nos queda ahí un vacío totalmente No sabemos qué va a ocurrir Cuál van a ser esos anuncios Se está hablando y precisamente por un rumor que salió no hace mucho De un leaker que normalmente ha filtrado alguna que otra cosa De que iba a ser ese día 20 de julio Obviamente yo creo que si es el 20 de julio que estamos a prácticamente nada Nos va a explotar a todos la cabeza La verdad que yo creo que todos fliparíamos Si se acabe llegando ese día 20 de julio Ahora, creo que es posible, creo que no Oye, yo estoy casi seguro que para este mes va a llegar un Nintendo Direct ¿Para cuándo? Si será ese día 20 o si será un poquito más tarde No lo sé Pero para este mes casi seguro que va a llegar un Nintendo Direct Porque es que no hay nada Y necesitamos saber qué es lo que va a llegar Qué juegos vamos a tener Qué vamos a tener que comprar Porque obviamente este año es muy importante Es el 35 aniversario de Mario Y como digo, se está hablando de lo que podría ser una edición Una, digamos, recopilación de los mejores títulos de Mario Que podrían salir para Nintendo Switch Es lo que incluiría Super Mario 64 Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy Se está hablando sobre todo del 1 o el 2 Hay en algunos medios que hablan, otros que no Y es que como digo, es un rumor o algo que se lleva hablando ya desde hace tiempo Salió primero, me acuerdo, en alguna página web de videojuego inglesa Y de ahí pues ya, oye, pues fue volando hasta llegar hasta el día de hoy Que como digo, ha vuelto a salir en esta ocasión por Zippo Que es otro leaker que también, pues oye, normalmente ha filtrado alguna que otra cosilla Que ha ido saliendo y se ha hecho cierta Entonces ha hablado, como digo en esta ocasión De esa versión por el 35 aniversario de Mario Y oye, es curioso lo que comenta Tampoco haya dicho muchísimo Pero digo, mira, quiero comentarlo aquí Y vos deciros si creo que es cierto o no Al igual que vosotros, quiero que deis vuestra opinión Para comenzar, ha dicho que los dos juegos Como digo, Super Mario 35 Anniversary Collection Como parece que se llamaría Y Super Mario 3D World Deluxe Se anunciaron en el Nintendo Direct Que parece que va a tener lugar ese día 20 de julio Lo he dicho, no sé si será el 20 de julio Yo no apostaría todo que sea el 20 de julio Parece que todos los leakers están apostando para esa fecha Pero obviamente está claro de que algo tiene que llegar ya para este mes Así que, sea como sea, lo vamos a ver muy pronto Y comenta, dice que el primero Precisamente esa recopilación Incluirá el Super Mario 64 Super Mario Sunshine Y Super Mario Galaxy No menciona el Super Mario Galaxy 2 Algo que sí que mucha gente dice Ah, pues me encantaría que fuera el Galaxy 2 también Yo creo que sería lo ideal No sé qué pasará Pero hay mucha gente que sé que por ejemplo Le gusta más el Galaxy 2 respecto al Galaxy normal Veremos a ver Dice Super Mario 64 Se verá ligeramente mejor que el juego original Y se podrá jugar en pantalla panorámica Dice que Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy Son simplemente ports en HD de los juegos originales Así que habrá que ver un poquito qué diferencias hay Si realmente simplemente son, pues eso Simplemente ports en HD Que se vea un poquito y mejore un poco O si realmente hay un cambio Que digamos, guau, qué locura Yo creo que a lo mejor van a apostar Apostarías más Puede ser a lo mejor un poco clásico Tocar a lo mejor la patata Pero la verdad que a mí me gustaría También ver una mejora O que te dieran la posibilidad También molaría mucho A lo mejor que eso se está viendo ahora muchos juegos A lo mejor puedes jugar con gráficos actuales Y cambiarlos instantáneamente A los gráficos actuales A los gráficos del pasado Eso molaría muchísimo Y creo que a muchos seguramente le encantaría Dice que Super Mario Sunshine Eso es lo que está comentando Que están simplemente Son ports en HD Después en cuanto a lo sobre Super Mario 3D World of Luz Dice que ahí es donde se añadirán Todas las novedades Pero no ha especificado ninguna Se está hablando mucho De lo que tendría siendo Nuevos añadidos En cuanto a personajes jugables Es decir Puede ser cualquiera Yoshi Podría ser Wario Waluigi Daisy Pueden ser un montón Los personajes jugables Que se podrían añadir Además de Oye la verdad que Yo creo que no estaría nada mal Que añadiesen Algún que otro Es decir Aparte de los personajes jugables Que yo eso creo que Seguramente se añadirán También alguna que otro No sé si mundo Algunas misiones más Algunas fases más A las que poder jugar Que obviamente molaría Y algo que también estaría Muy muy bien Es la posibilidad De jugar online Con amigos A mi personalmente Eso me encantaría Y creo que sería Un puntazo Para Super Mario 3D 3D World Deluxe Creo que Seguramente a mucha gente También le encantaría Entonces Lo dicho Que pienso De este Super Mario 35 Aniversario Aniversario Collection Y Super Mario 3D World Deluxe Yo creo que van a ser ciertos Porque Como digo Ya se lleva hablando De ellos Durante los últimos meses Últimas semanas Hay ya mucha información Y al fin y al cabo Cuando Cuando el río suena Agua lleva ¿No? En plan de Ya se lleva hablando Mucho tiempo Son La misma prensa Tanto inglesa Española Como diferentes Lickers Que son los que Están confirmando De que estos títulos Se encuentran en desarrollo No sé si vendrá Con el Galaxy 2 O no Pero está claro De que ahí Hay algo Además Me extrañaría un montón De que no aprovecharan Esa oportunidad De ese 35 Aniversario Para sacar un juego O varios juegos Que oye Los revienten Y nosotros por favor Nintendo Take my money Tiene muchas papeletas Además Serían juegos que Oye El Super Mario 35 Aniversario Yo creo que sería Juego indispensable Si quieres disfrutar A esos juegos clásicos The best The best En cuanto a Mario Yo creo que molaría Un montón ¿No? Y el 3D World Deluxe El 3D World Es una pasada Entonces el deluxe Pues imaginaros Si además incluye Más cositas Molaría un montón Creo que es cierto Creo que es cierto Ahora no sé Si se anunciará El día 20 Como se está Hablando En muchos sitios Si será a lo largo De esa semana Pero está claro De que algo Algo viene La bomba viene Pensar que Lo dicho Ahora mismo tenemos Un hueco increíble En el calendario De Nintendo No sabemos que títulos llegan Que va a salir Queremos que vengan juegos Porque ya sabéis Que este viernes Sale Sale ese Paper Mario Lo vamos a estar aquí Jugando por cierto En el canal Y a partir de ahí Oye Que llega Necesitamos saber más Sabemos que está en desarrollo Brejo de Wild Dog Que está Metroid Prime 4 Que si Bayonetta 3 No More Heroes 3 Muchas cosas Entonces Tenemos ganas de un Mario Kart nuevo Hay muchas cosas Que necesitamos saber Que queremos Y obviamente poder ir rellenando Ese calendario Y si Madre mía Lo que se viene Viene completito Y más sabiendo De que muy pronto Y en los próximos meses Saldrán obviamente Esa nueva generación De consolas Pues necesitarán títulos Con lo que obviamente Llamar la atención Es decir La gente Oh Me hago antes de una Switch Antes que de otra consola ¿No? Veremos a ver Veremos a ver Que se anuncia De momento el rumor Pues oye Nos habla de estos dos títulos Quiero que obviamente Vosotros dejéis en los comentarios Vuestra opinión Lo dicho Yo creo que es cierto Pero habrá que ver Cuando lo anuncian Y que pasa ¿No? Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Si nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sus, 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 suscríbete Y dale a like Suscríbete para más vídeo guay